Preocupación e indignación Así resume el coronel Francisco Alamán Castro el estado de ánimo de muchos mandos militares españoles ante el desafío de los nacionalistas radicales catalanes a la unidad de España. A pecho descubierto, como en él ya es costumbre, el coronel Alamán señala rotundo que los independentistas catalanes, para consumar su obra rupturista, deberán pasar por encima de mi cadáver y el de otros muchos militares con apego al honor, a la historia de España y al juramento realizado para mantenerla siempre unida. Ahora, coronel, ¿cómo está viendo los últimos acontecimientos que protagonizan los soberanistas catalanes? Con preocupación no exenta de indignación y rabia. El estado comatoso de nuestra patria les mete en el papel de buitres carroñeros a la espera de nuestra defunción. Desde aquí les digo que acabar con 1500 años de historia no les va a resultar tarea nada fácil. España no es Yugoslavia ni Bélgica. La nuestra no es una nación cualquiera y si una de los más importantes que ha dado la historia de la humanidad. Sin España, el mundo que conocemos no sería el que es. Esta nación ha sido la cuna de algunas de las personalidades más importantes de todos los tiempos. La historia de España está llena de gestos de una heroicidad suprema, casi siempre temeraria. Un general alemán dijo que el mejor ejército del mundo sería la suma de la disciplina de los alemanes y el valor de los españoles. No, no lo tendrán fácil. Aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos. Esa gavilla es muy poca cosa si se le planta cara. ¿Contempla usted la independencia de Cataluña en el horizonte de esta vieja nación? La independencia de Cataluña. Por encima de mi cadáver y el de muchos. Los militares hicimos un juramento sagrado. Cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable. También juramos defender su integridad territorial hasta con nuestras propias vidas. Tenemos algo que esa gente nunca tendrá. Sentido del honor y sentido del deber. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Los redactores del texto constitucional apostaron por un modelo autonómico sin establecer los límites que no deberían haber sido rebasados sin que el Estado renunciara a su propia esencia. Hay pueblos y comarcas de Cataluña y las vascondradas donde no existe representante alguno del Estado, ni siquiera un modesto funcionario. La barbaridad se puede visualizar cuando uno recorre en coche los 650 kilómetros que separan a Galicia de Navarra. Durante ese recorrido, el automovilista tendrá que pasar nada menos que por cinco comunidades controladas por cinco gobiernos autonómicos. ¿En qué país del mundo ocurre esto? El territorio de Texas es dos veces el tamaño de España y existe una sola Cámara Legislativa para todo el Estado. Al coste económico que las autonomías están suponiendo hay que unirle su conversión en un factor de tensiones políticas y desequilibrios territoriales. Los nacionalistas dicen que no se puede ir contra la voluntad de los pueblos. Decir que los catalanes o los vascos han sido siempre nacionalistas es una soberana mentira que, a base de ser repetida, algunos se la han terminado creyendo. Desde los colegios, los medios informativos y la propia presión social se ha inducido a muchos catalanes a que sean nacionalistas y anti-españoles. La base apriorística del nacionalismo catalán no es otra que el odio a España. Me revelo ante la afirmación de que los catalanes han sido siempre nacionalistas. Mire usted, en la Academia General de Zaragoza, cuando nos preparábamos para salir de tenientes, el porcentaje mayor de alumnos de mi promoción eran baleares y catalanes. Los catalanes voluntarios que hicieron la guerra en el bando nacional fueron muy superiores en número a los que defendieron la república. La división azul tuvo a casi 500 voluntarios de aquella región. En vida de José Antonio, la falange llegó a reclutar a más militantes en Barcelona que en Madrid. Hasta 17 ministros catalanes estuvieron a las órdenes de Franco, además de un sinnúmero de altos cargos, desde gobernadores civiles a procuradores en cortes. Las visitas de Franco a Cataluña eran las más clamorosas y multitudinarias de cuantas llevaba a cabo por todo el territorio nacional. Un dato. Franco visitó oficialmente Cataluña en 24 ocasiones, mientras que Andalucía, con el doble de su tamaño, la visitó 18 veces. Por tanto, sostener que Cataluña ha sido siempre nacionalista o separatista es una burra manipulación de la verdad. La burguesía catalana que hoy abraza la causa nacionalista fue el sector más fervorosamente franquista que hubo en España. Incluso el sector del clero más comprometido con la cruzada era de origen catalán. Es comparable la situación actual de España con la del 36. La situación actual es muy parecida a la del 36, pero sin sangre. Por desgracia, los datos nos indican que la situación no hará sino empeorar en los próximos meses y años. ¿Cuál debería ser el papel del ejército ante un estallido social provocado por la crisis? El ejército es y forma parte del pueblo. Estoy de acuerdo con la afirmación realizada recientemente por un coronel, creo que en Alerta Digital, donde decía que las Fuerzas Armadas debían estar al servicio de la patria y no ser la calla de la casta que pretende destruirla. El ejército español, en los momentos fatídicos de nuestra historia, siempre estuvo con el pueblo. Por supuesto, a mí me preocupa mucho más la situación económica de una sola familia española que el futuro político de todo el gobierno y de toda la oposición. Es llamativo que se esté acusando de involucionistas a quienes defienden la puesta en alza del artículo constitucional que habla de la unidad de España. Suele ocurrir que los que más apelan en favor de algo suelen ser luego los más incumplidores. Pese a ser un texto difuso y ambiguo, la Constitución deja muy claro cuál deberá ser el papel del ejército ante una situación como la que pretenden los separatistas catalanes. Y recuerdo que las Fuerzas Armadas no está al servicio de los políticos, sino de la patria, que no es otra cosa que la suma de todos los españoles en un propósito histórico común. El Ayuntamiento Barcelonés de San Pérez Torello va todavía más lejos y aprobará una declaración unilateral de independencia la próxima semana. ¿Cómo debería actuarse? Se trataría de un acto de traición tipificado claramente en el Código Penal Español. Por lo tanto, si el Ayuntamiento de esa localidad aprueba esa barbaridad, se debería proceder a la inmediata detención tanto del alcalde como de los concejales que voten a favor de la propuesta. Como Alguien apuntó, primero es la ley, luego la jurisprudencia y después los principios generales del derecho, que es a lo que algunos togados se aferran para dictar lo que a veces nadie comprende. Por ese orden. La ley está aparta cumplirla y ellos para hacerla cumplir. ¿Qué opina de la línea editorial de ADD en este asunto? De ADD nunca podré decir nada malo. Armando Robles es la principal referencia informativa mía y de muchos de mis compañeros. ADD representa un revulsivo de la conciencia nacional y debería ser patrimonio común de todos los patriotas españoles. Sin ADD, el panorama de nuestra patria sería aún más sombrío de lo que ya es. Hay margen para el optimismo. Hay margen para tener fe en el orgullo, el honor y el compromiso patriótico de millones de españoles que tal vez estén hoy son olientos, pero que ante la exigencia de defender España, no durarían en ofrecer sus preciosas vidas. Los militares los primeros. Al menos todos los que yo conozco.